Lagarto, estamos en Villa Cabrera, en la esquina de Carafa y Gato y Mancha. En esta esquina pasa algo que se repite en distintas esquinas, en la continuación de la Carafa. El año pasado hubo una obra de EPEC que pasó por tierra todo el cableado, una obra de cableado subterráneo, que fue al borde de la vereda, una vereda ancha que tiene la Carafa. Ahí ustedes van a ver, se va notando cómo empieza a ceder el terreno. Y en varias esquinas pasa esto que ustedes están viendo. Recordemos que Villa Cabrera históricamente tiene el problema de los desagües, siempre cuando las calles llueven, colapsan, se llenan de la Carafa, así el shopping, es un problema histórico. Bueno, cada lluvia fue acrecentando este problema que ustedes empezaron a notar, señora, que empezó a ceder la vereda. Sí, sí, sí. Con la lluvia última, que fue muy fuerte, esto se inundó de lado a lado, y con el pasar de los días hemos notado que se ha hundido y está cediendo todos los mosaicos. Y día a día más. Y si vos ves ahí en la calle Gato y Mancha, sigue hundiéndose. Es como que no lo han... En la senda peatonal, Alberto, vas a ver vos que hay una línea de asfalto, que es donde pasó el cableado, también tuvieron que pasar obviamente por debajo de la calle, y ahí ya se empieza a notar cómo con el tránsito se están armando los baches. Se están armando los baches, está cada vez cediendo más el asfalto y está muy hueco. Si ustedes filman van a ver que la vereda está bien armadita, pero está caído para abajo. Se está haciendo, ¿ves? Acá, mira. Claro, está descalzado, sí, está descalzado. Y toda, toda la esquina. Y esto pasa en varias esquinas más llegando a la Castro Barro. Bueno, obviamente, además está a decir que la Carafa tiene muchísimo tránsito de colectivo, mucho peso, lo que es la calle, ¿no? Y la vereda también es muy transitada. Ahora la gran pregunta es, ¿a quién le reclaman? ¿A quién le cursan el reclamo? Lo veo que usted está con los papeles de la Municipalidad, a EPEC. En este momento a la Municipalidad, a Obras Viales. ¿Y qué le dijeron? Y dijeron, esta última semana que hablé, nos dijeron que llamáramos esta semana, que todavía no había resolución ni había pasado a donde tiene que ir el papel. ¿Duró mucho tiempo la obra de EPEC? Duró como dos meses, alrededor de dos meses, porque venían bajando desde... por Luis Galeano y sigue por... hasta Monseñor Pablo Cabrera. ¿Y ustedes creen que el trabajo no se hizo? Bueno, evidentemente no se ha hecho bien. No se hizo bien esto en su momento. Acá, yo que soy neófito, les decía, esto está mal apisonado, porque esto cuando llueva o cuando entra un poquito de agua, y hay algunos caños rotos, había de desagües pluvial de la casa. Le dije que estaba mal apisonado, hablé con un encargado de una obra, pero era no la que ganó la licitación, sino una empresa tercerizada, aparentemente. ¿Usted es frentista acá? Esta. ¿Miedo surto también en la casa? Sí. Tengo miedo acá, porque he visto algunas obras de estas que después han terminado en derrumbe. Bueno, ahí está la... Bueno, si hay una empresa, Freddy... En distintas esquinas... Si hay una empresa que... Sí. En la... ya sea EPEC o la MUNI, no sé quién, que la ha tercerizado la obra, normalmente existe un contrato donde se deberá hacer cargo por la mala realización del trabajo, porque eso no tiene por qué ceder. Es decir, hay un problema allí, claro, y además en otras esquinas pasa lo mismo. Bueno, deberán accionar en contra de esa empresa. Va, no creo que sea necesario accionar. Así es. Bueno, es un peligro eso, es un peligro. Sí, sí, sí. Bueno, muchas... No, no, es un peligro, es un peligro. Todo lo que ustedes ven, el vallado, toda la cinta, es lo que ponen los vecinos. Los vecinos. Que lo tienen que renovar porque por ahí a la noche alguien lo saca o alguien se lo lleva y queda de nuevo al descubierto el pozo y es un peligro para un desprevenido que venga y la verdad que el pozo por debajo se nota lo que fue socavando, es importante. Bueno, gracias Freddy. Volvemos en un ratito con tu móvil, ¿eh? Voy con Juli.